Pero bueno, a mí me divierte eso. Le dijo, justo le iba a preguntar, ¿se asustó o no se asustó? No, estaba durmiendo, sentí el primer ataque, y me desperté y dije, qué hermoso, me estoy cargando de energía, y seguí durmiendo. Y a los dos, tres minutos vino el otro, más fuerte, fueron dos tremendos. No sé, pero bueno, tenés... Hasta varias horas antes la tormenta que se viene, ¿no? Bueno, también los animales, siempre se ha dado que la mayoría de los tsunamis que existieron en el mundo, los animales y los aborígenes de esos lugares son los únicos, la gran mayoría que se salva, porque ellos sienten los animales cuando se están retirando. Entonces dicen, bueno, estamos en problemas más que un son y se van. Claro, pero hablamos cosas que son súper ciertas. Yo vi varios años en la provincia de Mendoza, bueno, una provincia muy sísmica, y los perros te ladran una hora antes de que venga algún movimiento telúbrico. Es impresionante la sensibilidad que tienen, ¿no? Y bueno, pero ¿sabés qué pasa? Nosotros tenemos tantas cosas, pensamientos constantes, ese maldito sí que tenemos constantemente o no, las obligaciones y todo, es como que no podemos llegar a percibir lo que nos está mandando, digamos, lo natural, porque no tenemos el tiempo para sentirlo. Es el síndrome del cerebro quemado, ¿no? Algo así. No, el cerebro no es que digo quemado, sino muy ocupado. Estamos ocupados en tantas otras cosas que nos perdemos esas sensaciones que también están en nuestro cuerpo, pero es que no las podemos percibir por ese motivo. Sí, sí, seguramente es así, ¿eh? Porque estamos con el celular, con el sonido, pendiente de los sonidos, y entonces es como que no ponemos los pies sobre la tierra, pero... Perdemos esa sensibilidad. Esa sensibilidad, eso mismo. Y lo mismo nos pasa en muchos otros aspectos, ¿no? Claro. Cierto. Pero bueno. Muy cierto. En realidad, el día está espectacular, como lo estás viendo. También es justo en vino al muelle. Ah, hace un paneo así de... Qué lindo que está. De... Y bueno, los cornalitos, obviamente. Ah, mirá vos, hoy día de cornalitos. Oh, mirá, mirá. Che, están grosos esos cornalitos. Ya los cornalitos, mirá. Ya me estoy yendo con ellos. Oh, mirá lo que es. Una buena cervecita, bien fría. Hay algunos que parecen sardinas más que cornalitos, ¿eh? Sí. Mirá, grandecitos. No sé. Qué lindos, Oscar. Son chiquititos, son lindos. Para el mediodía. Para el mediodía. Ahí con un poquito de queso. A furacito. Sí. Entonces, mucho, mucho medio mundo. No, en este momento no hay. Hay solamente una familia para que veas salir un poquito al viento. Pero las chicas que veíamos ahí, se ve que madrugaron, fueron temprano. A ver, vamos a ver. Ah, allá tenemos, allá tenemos otra. Tienen suerte. Otro matrimonio, ¿no? ¿Con medio mundo? Ah, no, dos mujeres, dos mujeres. No, no, no. Me está fallando la vista después del rayo, Oscar. ¿Qué querés que te diga? Sí, finalmente es un matrimonio. Bueno, pero esos son los extraterrestres que nos sacaron fotos. Me ensegueció ayer. Claro. Y perturbó mis horas de sueño. Vale a poquito. Ah, va tranqui, va tranqui, dice Valdez. ¿El otro? Impresionante. Ahí viene uno. Al que madruga. Yo lo ayudo. El muero lo ayudo. Y allí es... A ver cómo están los muchachos. Hay un sector revuelto del mar, ¿no? Por lo que vemos de los colores. Sí, bien. Está que te mueve. Qué inmensidad, Oscar. Sí, sí. Impresionante. Un científico argentino dijo que va a haber un tsunami. Sí, el otro día lo comentábamos aquí en la radio, en el sur argentino. Tierra del Fuego, Chubut probablemente. Ya. Que están todas las... Colillas de la ciudad. Ah, allí está, mirá. El periscopio de Gastón Caminata. Claro, ahí tiene una cámara estratégica. Ajá. Y bueno, sirve. Es un cenicero. Es monitorear. Claro. Para tirar las colillas, ¿no? Porque claramente uno dice las colillas en la playa, sí. Pero las colillas que tiran al mar, algunos pescadores desaprensivos, afecta claramente también, ¿no? Bueno, pero también debe haber algunos pescados fumadores. Sí, sí, por eso. El problema es que no los pueden sacar del agua. Sí. Como los pescados que no fuman no los pueden sacar. Claro, no, no, es un tema. Bueno, la plaza, tranqui. No, tranquila y... Bueno, se está... Se va a ir poblando paulatinamente. Bueno, imagino yo que ayer en Power Heats habrán registrado las playas colmadas. Qué calor ayer, ¿eh? No, ayer a la noche me vine a sacar hasta el muelle y era para estar en la playa hasta las 10 de la noche. Sí, sí, sí. Una 4x4, ya estaba prendiendo el foguito para hacer, no sé, algunos pescados ahí al wok. Así que era un paraíso, realmente. Sí, sí, sí. Una de las noches más calurosas del año, ¿no? Sí. Sí, sí. Que duró hasta 350 milímetros en una hora. Claro, claro. Se inundó todo. Entonces, es como que, bueno, se está dando estas condiciones climáticas. Sí, mirá hacia el sur, que estás apuntando justamente con la cámara. Allí se ve como unos nimbus. Importante, mirá. Y son tres horas, está por acá. Bueno, vamos mirando detalladamente cómo se comporta el clima. Vamos a tener, acordate, ¿eh? Dos días en uno. Gracias, Jorge. Sí. Un boli costero, una dama. Hay que aprovechar ahora. Hay que aprovechar ahora. Después reperfilás los planes que tenés para el día de hoy. Pero aprovechar la playa ahora. Dan una gana de tirarse un clavado de ahí. Y pues acá ya se hizo muy rápido la arena, ¿eh? Sí, 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 sí. Un poquito más allá donde está el sector de caña, digo. El sector de caña. Sí, pero faltaría un poquito más de nivel del mar. Claro. Entonces, sí. Hay que hacer como el intendente de GES, el Barrera. ¿Te acuerdas que cuando... Claro, pero allá el muelle es mucho más profundo. Bendición de las aguas se tiró desde el muelle, el hombre. ¿Sabrá nadar, Martín Chesa? No sé. Para la próxima temporada. Bueno, Osqui. Emprendimos este viaje de cuatro horas hasta las dos. Muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.